Hoy te voy a mostrar cómo puedes poner pause y play a tu vídeo Lo primero que vamos a utilizar va a ser dos botones, uno para play y otro para pausa Una vez que ya tenemos nuestros botones vamos a identificarlos con la palabra de pausar y reproducir En el evento on press de cada botón vamos a hacer lo siguiente Vamos a agregar un modify control en donde vamos a mandar primero un true para pausar Al vídeo que vamos a estar reproduciendo en la propiedad pause Ahora vamos a hacer lo mismo en el botón de reproducir o de play Vamos a agregar nuestro modify control pero ahora esta vez vamos a enviar un valor falso a nuestro vídeo en la misma propiedad Vamos a ver el ejemplo Una vez que ya tienes tu vídeo cargado simplemente tienes que darle play y en automático el vídeo se comenzará a reproducir Y si quieres pausar simplemente le das clic en pausar y se va a pausar tu vídeo Espero te haya servido y lo puedes implementar en tus aplicaciones Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!